Bueno, hemos regresado a nuestro stand, al que Televisión Local Gijón tiene aquí en la Feria de Muestras y hemos regresado para ponerles al día sobre un acontecimiento que tendrá lugar esta noche a partir de las 11, concretamente en el Parque del Pile. Se trata de esa gran verbena de los años 60, para la que nosotros regalábamos entradas hoy, que ya les hemos anunciado a lo largo de todo el día de hoy y también ayer, porque no queremos que ustedes se pasen por alto un espectáculo como este. Un espectáculo en el cual va a intervenir Karina, los bruscos, los dos más dos y ese homenaje de quien me está chivando ahora mismo el cartel de esta noche de Rosa María Logo. ¿Qué tal? Hola, Arantxa. Muy bien. Encantada aquí contigo en esta feria que está esplendorosa. Quisiera gozar hoy. Rosa María igualmente nerviosa, con ganas de que llegue la noche, su homenaje. Sí, la verdad que siempre ese cosquilleo, esa cosilla, porque han considerado concederme como ese galardón por mi trayectoria musical en esta fiesta de los años 60 y en el montón de años que llevo cantando. Y bueno, pues lo agradezco mucho y bueno, me encanta, me gusta mucho. Aparte del homenaje en sí, ¿vas a hacer una representación? ¿Vas a cantar? ¿Vas a actuar? ¿Tienes preparado un cucurri al menos que yo sepa, no? Sí, sí, sí. Que es de las mías. Entonces también la incorporo en esa selección de los años 60. Rosa María, son muchos años, muchos años dentro del mundo de la canción. Son un montón. Quedan muchas anécdotas, quedan muchos momentos ahí en el recuerdo, me imagino, ¿no? Mucho, mucho. La verdad es que efectivamente esto da una vida, porque prácticamente desde que nací ya me recuerdo cantando. Bueno, desde que eras pequeñina tú ya cantabas por casa. Sí. No sé a quién saliste porque no venía de nadie de la familia. No, efectivamente, no había ningún profesional, aunque mi madre cantaba muy bien, mi padre y mis hermanos, pero fui la primera, sí, la primera profesional. Ya en el año 68 me inicié profesionalmente en el Festival de Benidorm y desde ahí hasta hoy cantando y cantando sin parar. En diferentes festivales, en concursos, para todas las televisiones, has estado también en Televisión Española, en donde ganaste un concurso muy importante. Estuviste una temporada también en Madrid, ¿no? Ya por el año 68, 65, te fuiste a Madrid, ¿no? En el año 67, 68, cuando fui a Benidorm, pues ya me fui a residir a Madrid. Estuve allí 30 años, residiendo en Madrid. Desde allí fui también al Festival de la OTI, representando a España. Y luego ya tenía esa cosita de mi Asturias y ese querer volver con mi gente y como una deuda pendiente de hacer una recopilación de la música popular nuestra. Así que vine, lo hice y me quedé a vivir aquí. Y te quedaste, ya no pudiste volver a marchar, ¿verdad? Rosa, cuando tú comienzas dentro del mundo de la música, en tu familia, nunca había habido nadie que se hubiese dedicado a este terreno profesionalmente, pero hoy en día tú tienes familia, tienes herederos, tienes un hijo que sí se dedica al mundo musical, ¿no? ¿Has dejado esa herencia? Sí, maravilloso. Mi hijo Manu, Manu León, que es un músico maravilloso, cantautor también, aunque ahora solamente se dedica al flamenco y compositor de la mayoría de las piezas que interpreta en su compañía de sur a sur. Y que ya preparando el nuevo espectáculo del año que viene en brujo flamenco y bueno, estoy súper satisfecha de mi hijo Manu, recuperado ya de todo lo que pasó el año pasado cuando iba a un concierto a Oviedo para San Mateo y tuvo el problema de tres aneurismos cerebrales con derrame intracerebral y salvó, gracias a Dios, afortunadamente, sin ninguna secuela y ya está. Está sorprendido. Está maravilloso. Ya está trabajando. Sí, sí, sí. Así que le doy gracias a Dios de haber salido todo esto afortunadamente bien. Rosa, pues vamos a dejarlo aquí. Le mandamos un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande a tu hijo, ¿de acuerdo? Que todo le vaya estupendamente, igual que ha sido tu trayectoria, tu carrera profesional dentro del mundo de la música. Gracias por estar hoy con nosotros. Recordamos ese homenaje. Esperamos que lo pases estupendamente, que eso está asegurado. Gracias. Le mandamos también un saludo muy grande a nuestro querido compañero, a nuestro querido amigo Miguel Escalada. Miguel Escalada, sí. Le mandamos un saludo muy, muy fuerte desde aquí. Que además sin él no sería posible esa gran verbena de los años 60, esta noche, a las 11 en el Parque del Pílez. Entonces, homenaje, que lo disfrutes, de verdad. Gracias, Arantxa. Igual que el espectador que acuda, disfrutará de tu actuación. Gracias. Gracias. Con Karina también. Karina también. Los surcos y los dos más dos. Eso. Muchas gracias. Continuamos. Hoy estamos de Feria. No se pierdan ustedes esta cita. Nosotros de momento... Gracias.